Yeah, Lonnie boy como Paul Panka Ando solo corto y un Buda nunca por Garca Ya no hay tiempo a estas alturas pero voy tranca La muerte es segura, cae la parca y vaca, vaca, vaca Esto va para esos bultos de capuchas En esquina del hood, la calle es tuya cuando ya no hay luz Cae la noche y ahora nadie escucha acá en la news Rescato un tubo y tsss, napea deluxe N-O-G-A, Timmy Train, falta funny sobre Spain Home Poco cheddar, mucho bacon No me quejo, lo reflejo sobre el renglón Manipular energía clave para hacer don Quien perdona digno de pedirte perdón Pero por traición no hay trato, fake love Le doy vueltas al asunto del bien y el mal como prodigy Regalos nobles en Maholsi Hustle en el barrio, T.I.M. Clase No games like P.I.M.P. francés Mis barras en la pared como en la cárcel Expectativas de vida bajas como con cáncer Guardo blanca de corto alcance Timmy no te pases, T.I.O.C. On my man otra vez tarde Mientras rapea un bebé nace y un bebé muere antes de nacer Junto a su madre por culpa de su padre True players, maltratador de samples Rest in peace, noisy Que paz descanses Olvida todo lo malo como si fuera fácil Recorda más lo bueno que es menos difícil Si, si, masacra en versos Todavía aquí sniffing hueso Ni lo pienses Los huesos a los perros Si disparo y te acierto Te aseguro que no fue por error, perro No te pases, ni lo pienses 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 Gracias por ver el video.